¿Qué tal mis queridos amiguitos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión del Menú Mundialista Cornada de fútbol caliente Y para eso tenemos nuestro beber, comer y disfrutar Para llenarnos la pancita y estar felices Para comenzar vamos a hacer una piña colada deliciosa Puede ser frozen o puede ser on the rocks Ustedes van a decidir ahí en el video Aquí está el link Y lo van a disfrutar tanto que me lo van a agradecer Para comer algo simple, algo rápido Que lo pueden acompañar con unas galletitas Que lo pueden acompañar con unos chips Un pico de gallo, aquí tienen la receta Les va a encantar Porque además es muy simple de hacer Y para terminar una receta de las viejas Una receta de las primeras, 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 primeras Que dicen recetas fáciles Van a disfrutar porque es adictiva Mousse de maracuyá, aquí les dejo el link Ustedes ya saben, esto es beber, comer y disfrutar Menú mundialista, cada vez que haya fútbol en la televisión Aquí hay receta nueva No se vayan todavía Acuérdense que tienen que darle like y suscribirse a mi canal Ahí tienen acceso a más de 300 recetas Deliciosas, súper fáciles Y nada, eso les quería decir Le dan like y se suscriben a mi canal ¡Lo quiero! ¡Chau!